la gaviota regresa a las telenovelas después de tanta polémica y tanto escándalo ha confirmado su regreso aquí en el muro de la fama te damos todos los detalles al respecto yo soy claudia bigman y bienvenidos a una nueva noticia resulta que la gaviota desde hace unos meses veníamos entre especulaciones de que probablemente podría protagonizar una nueva telenovela pero no estaba confirmado después nos topamos que en la cuenta del instagram de instagram de su hija le pregunto estando en la cama ambas la gaviota estaba de espaldas y le dijo mamá me están preguntando aquí mis seguidores de instagram que si vas a volver a las telenovelas la respuesta de la gaviota fue un seco y rotundo sí ni siquiera volteó a la cámara ni nada la hija sólo es expresión de wow y hoy es una confirmación pero no regresa sola amigos no aún hay más polémica resulta que regresa al lado de su ex el güero castro quien podría llegar a ser el productor de una telenovela en la cual ella tendrá el protagónico recordemos que el güero castro es el papá de sus hijas y se ha especulado que no solamente sea un regreso laboral podría ser también un regreso romántico ya que últimamente se han llevado muy bien entre la gaviota sus hijas y el güero castro y bueno esto sería un duro golpe para peña nieto quien ha estado con un perfil bajo no luciendo mucho ante el público recientemente se fueron también de vacaciones entonces de aquí podría decirse que donde hubo fuego cenizas quedan probablemente y bueno recordemos que la gaviota ha sido una de las actrices más odiadas en los últimos años por todo el sexenio que vivió al lado de enrique peña nieto las especulaciones la casa blanca y todo el show que se hizo no que del castillo también dice que no que guácala porque va a regresar nadie la quiere porque ya siendo mujer no la apoyó a kate que recordemos fue per perseguida en su momento por el sexenio de peña nieto y bueno permitió muchas cosas que dijo una primera dama debió haber evitado esas cosas no debió haber permitido y pasado por actriz está muy decepcionada entonces méxico por una parte no la quiere pero también recientemente destilando amor otra novela en donde fue ella la protagonista se hizo un restreno y tuvo el mismo éxito que en años anteriores entonces pues hay pros y contras un personaje que le quedaría muy bien y por el cual están viendo que protagonice sería el de la madrastra esta es la telenovela que quieren sacar que resulta ser de una señora a la cual meten a la cárcel por un crimen que no cometió 20 años después sale de prisión para buscar venganza y entonces limpia su imagen entonces tiene que ser un papel un personaje realmente fuerte para que el público acepte de vuelta a la gaviota tú qué opinas de este regreso te gustaría ver a la gaviota de nuevo en la pantalla chica déjame tus comentarios también no olvides seguirnos en nuestra página de facebook y aquí en youtube suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en el arte que está pasando con los famosos esto es el muro de la fama y nos vemos en otro vídeo